¿Cuándo? Como líderes divisionales La sombra de los otros contendientes Andan muy cerca De la misma forma Los que hasta el momento Figuran en la lista de comodines No la tienen segura Los de abajo Vienen empujando Y buscan desplazarlos Por el mismo boleto En estas condiciones No cabe duda Que habrá más sorpresas En las siguientes semanas Antes de dar los comentarios Y pronósticos de cada juego Les invitamos a que se suscriban Compartan el video Y nos regalen un like Para que la comunidad De este canal Siga creciendo Con el esfuerzo de todos Los equipos que no tendrán Actividad en esta semana Son Panteras de Carolina Cafés de Cleveland Empacadores de Green Bay Y los Titanes de Tennessee Empiezo con el duelo Entre los delfines de Miami Contra los gigantes de Nueva York Ambos equipos vienen de ganar En sus respectivos encuentros De la jornada pasada Los delfines Prácticamente arrollaron A las Panteras de Carolina Por 33 a 10 Y los gigantes Sorprenden a las águilas De Filadelfia Y los derrotan En un juego muy cerrado Por 13 a 7 Tanto los gigantes Como los delfines Tienen pocas posibilidades Para llegar a los playoff Primeramente Deben ganar Sus respectivos compromisos Y esperar la ayuda De los demás equipos Los gigantes Con la victoria Se colocan Con marca de 4 victorias Y 7 derrotas Y los delfines Llegan a este juego Con marca de 5 victorias Y 7 derrotas De los gigantes Podemos rescatar Su buena defensiva Que forzó 4 entregas de balón En el juego Contra las águilas De Filadelfia Pero su ofensiva Simplemente No es una buena garantía Los delfines Por su parte Vienen con una racha Ganadora de 4 juegos Consecutivos Y en cada juego Empieza a verse mejor Los gigantes Cometen muchos errores Y los delfines Se distinguen Por capitalizar Los errores De sus oponentes Mi pronóstico Para este juego Es que delfines Se impone Por diferencia De 7 puntos Sobre los gigantes En el duelo Entre los broncos De Denver Contra los jefes De Kansas City Este juego Me parece Que estará muy emocionante Debido primeramente A que son rivales Divisionales Y la segunda razón Es que en un descalabro De cualquiera De estos dos equipos Provocaría el cambio De las condiciones Para sus aspiraciones A los playoff Los jefes De Kansas Llegan a este juego Después de su semana De descanso Y llegan con una marca De 7 victorias Y 4 derrotas Los broncos Vienen de vencer A los cargadores De Los Ángeles Por 28 a 13 Y se colocan Con marca De 6 victorias Y 5 derrotas Me parece que los broncos A pesar de haber gustado En el juego Contra los cargadores Por la calidad del rival A quien le toca Enfrentar En esta semana Tienen cierta desventaja Ya que cuentan Con varios lesionados En el equipo Y los novatos Son los que están dando La batalla Hasta el momento En cuanto a los jefes De Kansas City Me parece un equipo Más equilibrado Su defensa Ha mejorado mucho Y teniendo en el terreno De juego A su corebag estrella Patrick Mahomes El porcentaje De posibilidades De ganar Es mayor Mi pronóstico En este partido Es que ganan Los jefes De Kansas City 24 a 17 Le paso los micrófonos A mi compañero Trevor Para que nos diga Los siguientes pronósticos De la jornada 13 Del NFL Hasta pronto amigos Bueno amigos Los partidos Que a mi me tocaron Son los siguientes Para empezar Voy a hablar Del partido Entre los Cincinnati Bengals Contra Los Ángeles Chargers Muy bien Los cargadores La semana pasada Vienen de perder Contra los broncos 28 a 13 Fue una sorpresa Tremenda Yo creía Que los cargadores Ganarían el partido Pero no se dio Herbert tuvo Muchas intercepciones No hubo una buena Ejecución De la ofensiva Los broncos Se cerraron A la hora buena Por su parte El equipo de Bengals Viene de ganarle 41 a 10 Al equipo de Steelers Joe Burrow Tuvo 20 completos De 24 intentos 190 yardas Un touchdown Y una intercepción Se vieron muy bien Los Bengals Los cargadores Por su parte Tienen mucho Que mejorar La verdad Su defensiva También tiene que mejorar Broncos No tenía gran cosa O al menos Eso es lo que había demostrado Pero ya vimos Que de vez en cuando Los broncos Compiten Y cuando compiten Es muy difícil Derrotarlos Los cargadores Ahora mismo Son el último Comodín De la AFC Con marca De 6'5 Detrás de ellos Le siguen Las Vegas Le siguen Los mismísimos Broncos Le siguen Colts Los Steelers Los Browns Y Miami Si no se ponen Las pilas Los cargadores En cualquier momento Ya sea Las Vegas Ya sea Broncos O Colts O los que mencioné Hace un momento Pueden alcanzarlos Por su parte Los Bengals Son quintos Ahora mismo O sea Están como lugar Número 5 En Comodín Son segundos En su división Para que ellos Amarren su división Necesitan ganar Y que los Ravens Pierdan Aún quedan Muchas semanas Todo puede pasar Pero los Bengals Creo que la tienen Más fácil Para clasificar A Playoffs Si es que no se duermen Los Chargers Tienen que ponerse A ganar ya Si no en cualquier momento Los van a alcanzar Mi pronóstico Para este partido Es Que los Bengals Lo van a ganar Por aproximadamente 5 puntos En el partido De los Patriots Enfrentando a los Bills Ojo Este es un partido Divisional Un partido En el que Conocemos Momentáneamente Quien será El primero En su división Recordemos Que todavía Les hace falta Otro partido Más Pero este Es el crucial Porque ambos equipos Son de potencial Extremo Los Pats Al principio No eran gran cosa Poco a poco Se fueron Consolidando Como uno De los contendientes Incluso Para ganar El Super Bowl Pero vamos Poco a poco Los Bills Es cierto Que han estado En un constante Balanceo Entre malos juegos Buenos juegos Y regulares Los Pats Se han mantenido Sólidos El equipo De Buffalo Viene de ganarle 31 a 6 A los Saints En un partido Donde Josh Allen Tuvo buenos números Por su parte Los Pats Vienen de darle Un repasón A los Titanes De 36 a 13 Donde Mac Jones Otra vez Se lució Como el joven Maravilla Que se está viendo Hoy en día De los Pats Actualmente En el este De la Americana Los Pats Son primeros En su división De ahí Le siguen Los Bills Con marca De 7 y 4 Los Pats Tienen 8 y 4 Después Le siguen Los Dolphins Con 5 y 7 Y por último Los Jets Miami todavía Está vivo Pero Es un poquito Más complicado Porque Miami A lo que aspira En realidad Es a ver Si puede Alcanzar Un comodín Alcanzar A los Pats En este caso Que están jugando Bastante bien Ya es Bastante complicado Alcanzar A los Bills No lo es tanto Porque los Bills Suelen dar Buenos partidos Y malos partidos Eso es en su división En la conferencia Los Pats Son segundos Los Bills Son sextos Están peligrando Bastante Los Bills De Buffalo Su entrada A los Playoffs Porque debajo De ellos Están los Chargers Con marca de 6-5 Están las Vegas Con 6-5 Broncos Con 6-5 Los Colts Con 6-6 Ya después Le siguen Los Steelers Los Browns Los Dolphins Los Jets Los Sejanos Y los Jaguares Entonces Búfalo no tiene que perder más Tiene que Demostrar Que es un buen equipo Y que puede ganarle A quien se le ponga enfrente Pero ganarle a los Pats Hoy en día Es bastante difícil Porque están jugando Bastante bien Porque tienen Muchas victorias Al hilo Ya hasta perdí la cuenta La verdad Este partido Se va a jugar en Búfalo El lunes Por la noche Mi pronóstico Para este partido Es que los Patriotas Se lo van a llevar Por una diferencia De 3 puntos Y con eso Se van a consolidar Aún más Como contendientes Para llevarse Esta división Y posiblemente El primer lugar De la conferencia Americana Porque seamos sinceros Los Patriotas Ahora mismo Son un equipo Bastante sólido Y hay que tenerlos Siempre en cuenta Porque pueden hacer Grandes cosas Como ya lo están haciendo En el partido Los Riders Enfrentando a los Del Fútbol Team Me parece que Ese partido Será espectacular Para empezar Las Vegas Vienen de ganarle 36 a 33 En un partido Emocionante Al equipo De los Vaqueros Dando sorpresa Tremenda Yo pensaba Que los Vaqueros Se llevarían Ese partido Incluso Pero Las Vegas Nos cambiaron La jugada Ganándole a los Vaqueros En ese día De acción Y gracias Derek Carr Tuvo 24 Completos De 39 Intentos 373 Yardas 1 Anotación Y 0 Intercepciones Buenos números También para su Corredor George Jacob Kenyan Drake Entre otros Por su parte El equipo De Washington Fútbol Team Viene de ganarle 17 a 15 Al equipo De Seahawks Con una gran Actuación Del coreback Taylor Hennigke 27 Completos 75 Intentos 223 Yardas 1 Touchdown Y una Intercepción Aquí prácticamente Lo que pasó Fue que el equipo De Washington Con su gran Defensiva Pudo contener Bien a Russell Wilson Que ya sabemos No está del todo Fino Porque tuvieron Bastantes pases Inconsistentes Aunque se vio Una gran mejoría Del coreback Russell Wilson Con su dedo Con sus pases Y con sus acciones Lo malo de esto Fue que Casi no lo protegían Le llegaban Constantemente Y así no se puede Con esto Los del Fútbol Team Ahora mismo Son segundos En su división Primero están Los vaqueros Con marca De 7 y 4 Después siguen Ellos con 5 y 6 Las águilas De Philadelphia Con 5 y 7 Y los gigantes De Nueva York Con 4 y 7 Ahora mismo Es increíble Pero los del Fútbol Team Están en Playoffs Ahora mismo Son el último Comodín De la nacional Por debajo Están los vikingos Los falcons Los saints Los eagles Entre otros Las vegas raiders En estos momentos Son terceros En su división Los chips Son primeros Con 7 y 4 Los chargers Segundo Con 6 y 5 Los raiders Con 6 y 5 También Y los broncos Con 6 y 5 También Hay un triple empate Aquí Pero el criterio Pero el criterio De desempate Creo que son Las victorias Por los encuentros Divisionales Que se han dado Creo que Chargers Le ha ganado Más partidos A sus oponentes Divisionales Y por eso Está en segundo Puesto Ahora mismo Si la temporada Ahora mismo Ya estuviera Concluyendo Los de las vegas Quedarían fuera Fuera de playoffs Ahora son octavos El séptimo lugar Lo posee El equipo De los chargers Con la misma marca Que los raiders De las vegas La cuestión es esta Las vegas Tiene que ganar Si quiere Un lugar en playoffs Seguir ganando Todos sus partidos Posiblemente Hasta alcanzar a búfalo Se puede En estos momentos Yo en este caso Le voy a dar de gane A los del fútbol team Porque han demostrado Más consistencia En ofensiva Y en defensiva Pienso que va a ser Un partido muy cerrado Pero lo va a terminar Ganando Washington Por 4 puntos En el partido De los Seahawks Enfrentando a los Pony Nighters Es un juego divisional Pero creo que Los San Francisco 49ers Son superiores En este papel Ante lo que está Mostrando el equipo De Seahawks Para empezar Como ya les mencionaba Hace unos momentos El equipo de Seahawks Viene de perder Contra el equipo Del fútbol team Por un marcador De 17 a 15 En donde no se vieron Muy bien En ofensiva La defensiva Luchó Pero no les alcanzó Por su parte Los San Francisco 49ers Vienen de ganarle Al equipo De Minnesota Vikings Por un marcador De 34 a 26 En donde Su ofensiva Fue la estelar La defensiva Estaba enfrentando Uno de los mejores ataques En toda la liga Que eran los vikingos Sin embargo Se supo cerrar A la hora buena Ya que los dejaron En cero En todo el último cuarto Como ven Hay distintos ambientes En ambos equipos Unos no tienen idea Todavía de como Revertir la situación En la que están Que son los Seahawks Y otros que están Ahorita mismo En playoffs Esa división Oeste De la nacional La encabezan Los Cardinals Con 9 ganados 2 perdidos Después le siguen Los Rams Con 7 y 4 Los 49ers Con 6 y 5 Y los Seahawks Con 3 y 8 Si la temporada Terminar en estos momentos Los Seahawks Obviamente se quedarían Fuera Ahorita mismo Son el lugar Número 15 De toda la liga Me parece Que si pierden Un juego más Prácticamente Le dicen adiós A esta temporada Y se concentran En reforzarse Para la siguiente Por su parte Los San Francisco 49ers Ahora mismo Están en playoffs Y que curioso ¿Verdad? 3 equipos divisionales Están en playoffs En estos momentos Arizona Rams Y San Francisco Detrás de San Francisco Le sigue Washington Que es el último comodín De ahí le sigue Minnesota Atlanta Nuevo Orleans Filadelfia A San Francisco No le conviene Tropezarse en estos momentos Porque está en una buena posición Por tanto Yo no creo que los San Francisco 49ers Se dejen ganar Ante unos Seahawks Yo creo que San Francisco Van a este partido Por una diferencia De 7 puntos Se va a cerrar Porque este partido Es divisional Pero a final de cuentas Se impondrán El equipo De los San Francisco 49ers Bueno Pues estos han sido Mis análisis De esta semana 13 De la NFL A continuación Los dejo con mi compañero John Quien les dará Los pronósticos De los siguientes partidos Bueno Los partidos Que a mi me tocaron Analizar Como primero Tenemos al equipo De Houston Enfrentando a los Colts De Indianapolis Muy bien Recordemos lo que le pasó A Houston En la semana pasada Y es que vienen De perder Contra el equipo De Jets 21 a 14 A pesar que estuvo El coreback Taron Taylor Quien acumuló 158 yardas Dos touchdowns Y para mala suerte Una intercepción Tuvo 17 pases Completos De 26 Aunque Lamentablemente No tuvo lo necesario Como para cerrar El final Del cuarto Cuarto Ya que no pudieron Anotar Ni siquiera Tres puntos Prácticamente Jets Se comió el tiempo Y ganaron el encuentro Entonces Houston Viene de perder Por su parte Los Indianapolis Colts Vienen de la misma Forma de perder Pero con el equipo De los bucaneros De Tampa Bay En donde Carson Wentz Acumuló 27 pases Completos De 44 306 yardas Tres touchdowns Y para mala suerte O mala fortuna Del coreback Carson Wentz Dos intercepciones Son números regulares Pero la verdad Lo que fue factor Fue su defensiva De Colts Ya que no pudieron Defender Muy bien En el último cuarto A la gran ofensiva De Tom Brady No pudieron frenarlo Prácticamente Leornan Fornet Les acarrió Bastante Promedio Por cada jugada 5.9 Y el Anotó Tres touchdowns ¿Pueden creer eso? Colts Viene de perder Y Houston De la misma manera También ¿Qué llega más fuerte Este encuentro? Es obvio Que el equipo De Colts Llega más completo Porque tiene más Armas que Tejanos El principal factor Que va a ser Determinante En este encuentro Va a ser la gran Ofensiva De Carson Wentz De los Indianapolis Colts Ya que se vieron muy bien Contra el equipo De Bucaneros De Tampa Bay Anotando puntos Suficientes Como para no Despegarse del marcador O sea Estar ahí Apretando A Tom Brady Por su parte El equipo De Tejanos De Houston No promedio No promedian Muchos puntos Y es probable Que para este partido Le den Una sacudida fuerte Aunque Este encuentro Va a ser divisional Pero aún así Yo me inclino Que ganará Colts Por diferencia De 10 puntos A continuación Analizaré El encuentro De los Lions Contra el equipo De Minnesota Vikings Muy bien El equipo De Detroit Viene de perder En la semana pasada Contra los Chicago Bears 16-14 Ese partido Se disputó En un Thanksgiving O sea Un día de acción De gracias En donde Detroit Nuevamente Volvió a perder 16-14 Jared Goff Acumuló 171 yardas Dos touchdowns Pero no pudieron Parar la serie final Del equipo de Chicago Prácticamente Ahí se desmoronó todo Porque ellos Tenían la posibilidad De ganar Si frenaban A Chicago Lo cual no fue así Y perdieron ese encuentro Ahora Por su parte El equipo De los Minnesota Vikings Vienen de perder Contra el equipo De los San Francisco 49ers 34-26 En donde Kirk Cousin Acumuló Arriba de las 200 yardas Dos touchdowns Y una intercepción Pero fuera de eso Su defensiva Aquí Quedó a deber Porque les anotaron Más de 30 puntos Y eso significó Que ellos perdieran Ese partido En la semana pasada Ahora Para esta semana Estos dos equipos Se enfrentan Detroit Por su parte Sabemos que Es probable Que otra vez Vuelva a perder Ya que en Minnesota Tienen un mejor equipo En cuanto a su ofensiva Ojo Regularmente Porque En la semana pasada No dio lo que se esperaba Y su defensiva Esperemos Que para este encuentro Que es contra Detroit Frenen muy bien A Jared Goff Mi pronóstico Para este encuentro Es que lo va a ganar Vikingos Por una diferencia De dos touchdowns Muy bien El partido Entre los Bucaneros De Tampa Bay Contra el equipo De los Falcons Será un partido divisional Recordemos Recordemos lo que le pasó Al equipo de Falcons La semana pasada Y es que Falcons Vine de ganar La Jacksonville Jacksonville Que no es un equipo fuerte Que digamos Lleva una marca De 2'9 Y Apenitas Por un touchdown Logró ganar Falcons Van Ryan acumuló 190 yardas Un touchdown Y para mala fortuna Una intercepción Completó 19 pases De 29 Lo que resalta aquí Fue la defensiva Que detuvo muy bien A Trevor Lawrence Hasta cierto punto Se cerraron muy bien En el cuarto cuarto Ya que no le dejaron Anotar ningún punto Bueno Entonces Falcons Viene de ganar Y el equipo De los Bucaneros De Tampa Bay Vienen de ganar Al equipo de Colts Como ya había mencionado Anteriormente Tom Brady Por su parte En ese partido Acumuló 226 yardas Un touchdown 25 pases Completos De 34 Bueno Todos sabemos Que el equipo De Bucaneros Tiene una gran ofensiva Pero carece De la defensiva Ya que permitieron 30 puntos En la semana pasada Aún así ganaron Pero no convencen En cuanto a su defensiva Tienen que mejorar Mucho eso Porque si este partido Matt Ryan Les anota Lo que ellos no esperan El partido Se puede ir cerrando Poco a poco Y probablemente Se puede ir de las manos Lo que tiene que hacer Falcons Es presionar a Tom Brady Todos sabemos eso Mi pronóstico Para este partido Es que lo va a ganar El equipo de Bucaneros Por una diferencia De 10 puntos El siguiente partido Que analizaré Es el encuentro En los Chicago Bears Contra el equipo De los Arizona Cardinals Bueno Chicago Vine de pegarle Al equipo De Lions En un partido cerrado Día de acción De gracias Por cierto 16-14 En donde Andy Dalton Acumuló arriba De las 300 yardas Un touchdown Y lamentablemente Una intercepción Y lograron sacar Un partido Que la verdad Se le estaba lleno De las manos Porque el Lions Apretó bastante Por su parte El equipo de Arizona Cardinals Vienen de descansar Pero una semana anterior Vienen de pegarle A Seahawks 23-13 En donde se vio Muy bien Cole McCoy Acumulando arriba De las 300 yardas Y dos touchdowns Muy bien Pienso que Arizona Tiene un mejor equipo Hablando En ambos departamentos Para este partido Yo pienso Que lo va a ganar El equipo de Arizona Cardinals Por una diferencia De dos touchdowns Actualmente Para el equipo De Cardinals Van con una marca De 9-2 Es muy probable Que ellos terminen Como primer lugar Al terminar la temporada Si porque prácticamente Estamos viendo Buenas cosas Por parte del equipo De los Cardinals Pero ojo Un descuido Y Packers Puede ocupar Ese primer puesto Todo puede pasar A continuación El partido Que analizaré Es el encuentro De los Ángeles Rams Contra los Jacksonville Jaguars Muy bien Los Ángeles Rams Vienen de perder En la semana pasada Contra el equipo De Packers 36-28 En ese partido En la semana pasada Matthew Stafford Acumuló Arriba de las 300 yardas 21 pases Completos De 38 3 touchdowns Y para mala suerte Una intercepción No son malos números Lo que quedó a deber Fue su defensiva Que permitió Más de 30 puntos Pero es que era de esperarse Green Bay Packers Tiene una buena ofensiva Ahora El equipo De los Jaguares De Jacksonville Vienen de ser derrotados En la semana pasada Contra el equipo De Falcons 21-14 En donde Trevor Lawrence Acumuló Arriba de las 200 yardas 23 pases Completos De 42 Un touchdown Y para mala suerte Una intercepción Aquí les quedó de ver Muchas cosas Porque el equipo De Jaguares Como bien sabemos No tiene un buen equipo En ambos departamentos Le queda de ver Trevor Lawrence Por Pienso yo Su falta de inexperiencia Comete muchos errores Aún Es un novato Pero poco a poco Yo pienso que si refuerzan El equipo Puede hacer muchas cosas Este coreback Trevor Lawrence Pero hasta el momento Es muy complicado Porque Carecen de muchas cosas Y una de las principales Es su ofensiva Ya que no logran Hacer muchos puntos Para este partido Yo pienso que lo va a ganar El equipo de Rams Sin ningún problema Por arriba De los 15 puntos Es más que claro Que es más fuerte El equipo de Rams Sobre el equipo De Jaguares De Jacksonville Actualmente El equipo de Rams Es Segundo lugar En el oeste De la nacional Ya que tienen Una marca De 7-4 Ojo Arriba están Los Cardinals Con 9-2 Solo están A dos juegos De diferencia De los Cardinals Si ellos de verdad Quieren ese primer puesto Van a tener que Ponerse las pilas Y que mejor Que ganarle El equipo de Jaguares El siguiente partido Que analizaré Es el encuentro Entre los Pittsburgh Steelers Contra los Baltimore Ravens Este partido Se va a disputar En la tarde Bien Recordemos Lo que le pasó Al equipo De los Steelers Pittsburgh En la semana pasada Perdieron De una manera Decepcionante Humillante Por parte Del equipo De los Cincinnati Bengals 41-10 O sea Prácticamente No hubo Defensiva Ni ofensiva Por parte De los Steelers En ese partido Ben Rotelisberger Dos intercepciones Por bajo De las 300 yardas Solo un touchdown 24 pases Completos De 41 Pero fuera de eso Nada le salió A Pittsburgh Muchos errores A la ofensiva No pudieron frenar A la contundente Ofensiva De los Cincinnati Bengals Tanto así fue Que los aplastaron Y dejaron ver muy mal Al equipo De los Pittsburgh Steelers Por su parte El equipo De los Baltimore Ravens Vienen de ganarle Al equipo De Browns 16-10 En donde Fue un partido Muy cerrado Pero lo definió Su gran defensiva Que tuvo El equipo De Ravens Parando Esta última Serie final Del quarterback Baker Mayfield De los Cleveland Browns Lamar Jackson En ese partido En la semana pasada Cumuló 165 yardas Un touchdown Pero terriblemente Oigan esto Cuatro intercepciones Eso no puede pasar Porque si Constantemente A Lamar Jackson Le están interceptando No merece Ese primer puesto De la AFC Pienso yo Que su defensiva De Ravens Puede rescatar Muchas cosas ¿Saben por qué? Porque son muy buenos Ahora Para este partido Que va a ser divisional Pienso yo Que se lo va a llevar El equipo de Baltimore Por un touchdown ¿Y por qué? Bueno Porque en un partido Divisional He notado Que los partidos Se suelen cerrar Hasta cierto punto Actualmente Los Pittsburgh Steelers Están Como terceros En el norte De la conferencia Americana Con una marca De 5-5 Abajo le siguen Los Browns 6-6 Arriba Bengals 7-4 Y primer lugar No solamente De su división Sino de la conferencia El equipo de Ravens Con 8-3 Bueno Pittsburgh va a tener Que mejorar Bastante En ambos departamentos Va a tener Que mejorar En las elecciones De jugadas Y esperemos Que para este partido Contra Ravens No les den Una paliza Como en la semana pasada Que se logren Mantener Al margen El siguiente partido Que voy a analizar Es el encuentro Entre los Jets Contra los Eagles Muy bien Recordemos Lo que le pasó A los Jets En la semana pasada El equipo de Jets Viene de ganar A los Tejanos De Houston 21-14 En un partido Donde estuvo Zach Wilson Acumuló 145 yardas 14 pases Completos De 24 Y solamente Una intercepción Para mala suerte De este quarterback Zach Wilson Y bueno Que decir De este partido Que esperábamos Que lo ganara Tejanos En la semana pasada No fue así Ya que Jets En cuanto a su defensiva Logró detener Muy bien A los Tejanos Aún así Está notar Ron Taylor Por parte De los Tejanos De Houston Por su parte Los Eagles Vienen de perder Contra el equipo De los Gigantes De Nueva York 13-7 En un partido Donde la verdad Se esperaba Que la ofensiva De Philadelphia Hiciera más Jalen Hurts Decepcionó bastante Tuvo 3 intercepciones En la semana pasada Acumulando menos De las 150 yardas 14 pases Completos De 31 Pero en general La ofensiva No dio mucho Y es que Hurts Se precipitó bastante Tirando pases Infantiles No tenía por qué hacer eso Le interceptaron 3 veces Y eso le costó Prácticamente el partido En el último cuarto Hubo una jugada Específica En que ellos llegaron A zona de puntos Pero el receptor Jalen Rigor Soltó dos pases En la serie final Que tenía el equipo De Philadelphia Haciendo que prácticamente Se les escaparan Las posibilidades De ganar Para este encuentro Llega motivado El equipo de Jets Pero aún así Yo pienso Que Philadelphia Va a lograr sacarse Esa sacudida De la semana pasada Ya que tiene Una buena defensiva En cambio El equipo de Jets No tiene Una gran ofensiva Que digamos Pero que en la semana pasada Dio una sorpresa Mi pronóstico Para este partido Es que lo va a ganar El equipo de Philadelphia Por un touchdown Les cedo los micrófonos A mi compañero Trevor Para que haga unos comentarios Finales Acerca de este video En fin amigos Pues así terminamos Los análisis De la semana 13 De la NFL Esperemos que haya sido De su agrado Cada vez nos acercamos Más Y más A lo que vendría siendo En este caso Los playoffs Todo se va poniendo Más emocionante Y aquí Les vamos a poner Al tanto De lo que está sucediendo En cada semana De la NFL Lo que ven en pantalla Ahora mismo Es el panorama De playoffs De la NFL 2021 Tanto de la americana Como de la nacional Estos serían los juegos Ahora mismo Si la temporada Concluyera ya Y estos equipos Están en la lucha Bueno A nombre de todos Mis compañeros Nos despedimos Amigos Pásenla bien Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!